Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. Bueno, para las personas que ya me conocen a lo mejor sabrán que a mí me gusta todo lo que sea así como misterioso, raro, paranormal, todo eso. No que me guste experimentarlo ni nada de eso, pero me gusta ver muchos videos en YouTube de eso, me gusta escuchar historias y todo eso. Entonces quería compartirles algo que me pasó hace como 8 o 9 años, que fue más o menos cuando falleció mi abuelito paterno. Bueno, todo comenzó cuando mi abuelito fallece, él falleció de causas naturales, no fue accidente ni nada. Él ya era mayor, ya tenía 92 años, era el único abuelito que llegué a conocer, el papá de mi papá, que en paz descanse él, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando estábamos nosotros velándolo en el funeral y todo eso, no sé si ustedes o la mayoría a lo mejor saben que en México las costumbres son que uno tiende sus cuerpos de los seres queridos en las casas de las personas. Ejemplo, nosotros decidimos velar a mi abuelito en la casa de nosotros, mis papás nos decidieron eso. Mis tíos en la casa de nosotros, en la cochera, donde estuviera amplio, donde pudiera entrar gente a visitarlo, los seres queridos, todo eso, ¿saben? Son unas costumbres, no sé, como ahorita lo pienso, digo, no está bien, como yo no estaría cómoda, pero ahora llego a mi casa en México y no me incomoda eso, ni siento nada, pero como no, si lo ves de ese lado como, no está bien, ¿verdad? Como un difunto ahí en su caja, en tu casa, hay gente que lo hace dentro, en sus salas, en cuartos, todo eso, entonces sí está como creepy. Pero bueno, resulta que mi abuelito lo teníamos ahí, no sé si sepan que se pone una cruz con cal, se ponen los sirios, ahí pasó él la noche que lo velamos y todo, pasamos a sepultarlo, algo triste para toda la familia, pero después viene el tiempo que es el novenario, que le llaman, que es donde uno tiene que rezarles a sus difuntos nueve días seguidos, que la mayoría de las personas tienen la costumbre de hacerle el novenario a sus seres queridos, a sus difuntos, y vienen personas y acompañan a la familia a hacer el rosario, después les dan un panecito, canela, tamales, lo que la familia pueda, un vaso de agua, saben lo que la familia quiera y pueda darle a la gente que va a su casa a rezar para agradecerle el haberse tomado el tiempo de estar ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que en el novenario había, pues iba bastante gente a rezar ahí a la casa con nosotros por mi abuelito, estaba su cruz de cal, esa no se tiene que barrer hasta que pasa el novenario, no se tienen que mover nada, creo, no sé si les ponen flores, no recuerdo bien, no estoy segura, pero se ponen unas velas todavía ahí en los cuatro puntos, ¿verdad? de la cruz, entonces, recuerdo yo que estábamos todos sentados así a la orilla, habíamos puesto sillas, había mucha gente, y había unas niñas jugando, si más no recuerdo, esas niñas deben de tener, debían de haber tenido en ese tiempo, no sé, cuatro o tres años, cinco, a lo mucho algunas, eran como tres o cuatro niñas, recuerdo, que yo tenía una muñeca grande que me habían regalado cuando yo también tenía alrededor de cuatro o cinco años, una muñeca que estaba algo grande, casi está igual que yo cuando yo tenía la edad, entonces esa me la regalaron a mí, tenía un vestido de novia, si no, más no recuerdo cuando me lo psiquiaron, pero ya ven como es uno de niño que le corté el pelo a esa muñeca, le cambié la ropa, se la perdí, no sé qué le dicen, pero esa muñeca tenía otra ropa, yo creo que era ropa mía, ropa que ya no me quedaba, que estaba ahí de chiquita, entonces yo vestía a mi mona con esa ropa, pero era una mona como del suelo hasta aquí, y estoy sentada en un banquito, entonces sí era una mona grande, como del tamaño de una de esas niñas de cinco años, ¿saben? Bueno, resulta que estas niñitas tomaron mi mona, que estaba ahí en la sala, pero todos estábamos en, se puede decir, como una cochera grande, y ya que se acabó eso, no sé si el rosario, las niñas hicieron lo mismo que nosotros, ustedes saben que los niños tienen la costumbre de hacer lo mismo que uno hace, si dicen que copean todo, ¿verdad? Bueno, pues estas niñitas colocaron la muñeca en la cruz, arriba de la cruz, como si fuera un difunto, como si fuera una persona, y se hincaron, se hincaron así a la orilla de la cruz, y estaban como rezando, y recuerdo que volteamos a verlas, y nos causó como algo raro, nos asustó, y gracias a la vez, como están haciendo lo mismo que nosotros, pero las regañaron, o sea, como no está bien que estén haciendo eso, mijas, como les quitaron la muñeca, que no hicieran eso, que se fueran a otro lado a jugar, ahí no, no sé cómo se salió de las manos eso, que en un segundo ya estaban las niñas ahí, ellas velando el cuerpo que era la mano, ¿saben? Pasaron los días, y esas niñas regresaban todos los días a jugar con la muñeca, y... pero en esos días, esa muñeca, pues ahí andaba, ¿no? De la cocina, en la sala, en un cuarto, en otro. Bueno, mi hermano, no... como que él sentía algo raro por esa muñeca, raro como... no le gustaba, y de hecho, la primera vez que nos pasó, todavía no se acababa el novenario, les digo, que estaba en la sala así, y entrabas, y siempre nos asustaba esa muñeca, como parecía que alguien estaba ahí sentado, y volteabas, y era la muñeca, y como que... te asustabas. En la noche que salía mi hermano del cuarto, salíamos nosotros, siempre estaba la muñeca en lugares bien inesperados, que de repente no te la esperabas que iba a estar ahí, y recuerdo que él una vez hasta la agarró, porque él era el que más como que... él sintió como que un día se le apareció ahí la muñeca, que pensó que era una persona, y hasta la iba a tocar, y era la muñeca. Entonces, sí, como él ver eso, todos vimos eso, y la muñeca de repente se nos andaba apareciendo así en diferentes lugares, como que nos sacaba de onda. Entonces, agarramos la muñeca, y la metimos en un cuarto, y la escondimos para los siguientes días. Yo no sé cómo, por obra de qué, esa muñeca estaba otra vez sentada en una silla ahí en la sala, como si era parte de la familia. De verdad, no les miento. Todo el mundo veía a esa mona ahí otra vez, como que no ya la habíamos escondido. Eso pasó muchas veces. Entonces, recuerdo que hasta una vez estaba en mi cuarto, cuando desperté en la mañana así, vi como una sombra, como la ventana estaba atrás, y la muñeca estaba aquí sentada. Y yo pensé que hasta era como una broma que me quisieron jugar. No sé si fue verdad, nunca pregunté ni nada, pero estaba la mona aquí, y dije, de seguro la trajeron porque saben que es mía y pertenece a mi cuarto, y quieren que esté ahí, y me querían asustar. Yo pensé eso. Dejaron la muñeca ahí, me desperté por la mañana y vi una sombra grande, como ya ven cómo son las sombras, que aparenta así bien grandotota. Bueno, pues yo miré la muñecotota así, y volteé y ya era la muñeca. La saqué del cuarto, y yo ya no la quería en mi cuarto. De hecho, yo le dije a mi mamá que yo ya no la quería porque me daba miedo en la noche. No sé, como que ya todos mundo teníamos como una vibra extraña con esa muñeca, ya nadie la queríamos. Era como una Barbie grande. Yo creo que sí nos daba como un poquito de miedo, y más porque de repente se nos andaba apareciendo por toda la casa que en la sala, en una silla, en la mesa, ¿saben? Como de repente entrábamos y... Resulta que mi hermano un día, creo que él lo asustó. No le he preguntado bien, pero creo que él entró y pensó que era yo o mi sobrinita, y le habló y él como que vio que movió la cabeza y al momento de acercarse, vio que era la muñeca y él así como... Pero movió la cabeza y él juraba que esa muñeca se había movido. Y todos así como... No, yo sí te creo porque también me asustaba. Y todos ahí como que no nos gustaba ya la vibra de esa muñeca. Este, él agarró y se la llevó atrás al corral, la puso en la cerca y dijo, la voy a quemar, como pensó que yo me iba a enojar o algo, y yo, quémala. La... Le... Me acuerdo que le prendió lumbre y pues era de plástico, tenía que arder. Esa muñeca no se quemaba, no se quemaba. Este, como se empezaba a arder, se miraba como... Pero era de una muñeca como si tuviera la carne como... Ya ven unas muñecas que tienen como... Si son de carne así, así se sentía. Y él cuando la prendía, no prendía como... Se humeaba, salía humo y como que quería arder, pero no, no se quemaba. Entonces dijo, ok, de la cabeza. Le prendió el cabello y sí se le empezó a quemar las grañas. Las grañas. Pero se apagaba. Se apagaba y él así como él. Y todo el mundo estaba, mi mamá, mi papá, mi cuñada, mi hermano, mi otro hermano, yo y otro hermano. Y todo el mundo así, viendo que él estaba quemando la muñeca. Y yo hasta dije, de volada la va a quemar, no va a arder. No, no se quemaba. Y él está de testigo, todos estamos de testigos que esa muñeca no se quemaba. Como que con algo tenía pacto esa muñeca que no se quemaba. Recuerdo que vino y trajo, yo creo que hasta gasolina y la roció con gasolina a ver si prendía. Y sí, la gasolina ardía. Pero a la muñeca no le pasaba nada. Recuerdo que hasta la desarmó, la desarmó para hacer como una alumbradita a ver si como él estaba bien empeñado, estaba súper enojado, que decía, esta muñeca se está burlando de mí. ¿Cómo no me está...? ¿Cómo no se quema? La trató de quebrar para que se quemara. Y él ya bien enojado, como que ya era una guerra entre él y la muñeca, ¿saben? Y como a esas horas sí nos daba hasta miedo porque decía, ¿por qué no se quema? No se está quemando. Como porque de repente pensábamos que iba a salir corriendo esa muñeca y no sé, ¿por qué no se quemaba? Era de plástico, se tenía que quemar. Recuerdo que tenía la cabeza así, quemada, los pelos, pero la cara todavía así. Y mi hermano agarró la cabeza y le prendía así, de verdad le prendía y era como, daba miedo ver a mi hermano bien enojado tratando de quemarle la cabeza a la muñeca y no se quemaba. Y no sé qué, de qué forma de tanto intentar. Empezó a arder y pues ya saben cómo es el plástico, como que es bien escandaloso, como si se está quemando, yo no sé qué, el mundo entero, pero no era, en realidad no era que la muñeca se estaba quemando, como había lumbre, pero no se quemaba por alguna extraña razón. Recuerdo que nos fuimos y dijo, déjenla que se queme y en lo que íbamos caminando se escuchó como que tronó recio algo y volteamos y se supone que se acercaron ellos, se suponía que era como la cabeza de la muñeca que algo dentro de la cabeza había explotado. No supimos que era realmente porque estaba la lumbre ahí. Nos fuimos, creo que nos fuimos a la plaza tratándonos de olvidar de esa muñeca necia que no se quería quemar, pero como con algo dentro de nosotros de por qué no se quemó. Este, bueno, nos fuimos y cuando regresamos ya era de noche, entonces al siguiente día mi hermano nos habló que fuéramos a ver la muñeca. La muñeca todavía estaba ahí. Había pedazos, su mano como puede, este pedazo de mano así entero todavía, nada más así como medio chamuscadito, ¿saben? Como les digo, es plástico como si le pasas así humeado nada más. Como, ¿por qué le pasó eso a esa muñeca? Seguro que si ni queríamos que se quemara se hubiera quemado. Como era súper extraño esa muñeca. Y hasta la fecha platico con mi hermano o con mi cuñada y de todos modos sigue a la, sigue en nuestras cabezas esa muñeca rara que de repente se nos aparece así como, como si era alguien, como si no se quería ir. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Ya después, ¿qué pasó con la muñeca? No recuerdo muy bien, pero creo que tiraron a la basura los restos de la muñeca que había y vaya que intentamos mucho, intentó él mucho y les digo que con gasolina y hacer montón así se suponía que tenía que prenderse y derretirse y hacerse nada, ¿verdad? Bueno, pues no, quedaron piezas, quedó una pata, una mano, la mitad de la cara, ¿saben? Como no se quemó completamente. Esa muñeca después la, creo que la tiraron al bote de la basura porque ya no la querían ver ahí. Yo creo que él todavía sentía que y era lo que nos burlábamos nosotros que decía él, de seguro cuando entramos va a estar en la cocina ahí la mona sentada toda quemada. ¿Se imaginan que hubiera pasado eso o que nos hubiera jugado alguien de la familia una broma así de todos modos? No, yo creo que nos da un patatuz ahí. Pero sí se nos hace súper extraño porque ya no se quemaba. No, no sé, pero era como tiesa así. De hecho, Daylene tiene como dos muñecas así y las veo de repente y como que me acuerdo de esa monita pero esa muñeca era morenita, no morena, era de cabello oscuro. Las que tiene ella son como Barbies, güeritas, su pelo es rubio y un poquito más chiquitas pero sí, siempre recuerdo esa muñeca que anduvo conmigo por mucho tiempo. La primera vez que llegué yo a Estados Unidos fue cuando me regalaron esa muñeca. Creo que una prima me la regaló cuando fuimos a visitarla a su casa entonces algo extraño. No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado alguna vez algo similar con alguna muñeca o cosa así que se querían deshacer ustedes de eso? y no quería desaparecer. Lo raro es de que las niñas estaban jugando como si era un cuerpo es lo extraño aquí. Como las niñas jugaban como si era el cuerpo de alguien porque la acostaron arriba de la cruz de acá. De ahí en adelante no hemos tenido nada extraño relacionado a esa muñeca ni a mi abuelito que en paz descansé. No, nada de eso. Nada más yo sí le comento a mi mamá que yo siempre lo sueño y llevaba una relación buena con él como siempre lo sueño de verdad que lo he soñado bien bien seguido y no sé si tiene algo que ver me quiere decir algo o no me quiere decir algo no sé pero quería compartir con ustedes esta mini historia nada más para que se me desaburran a lo mejor ya lavaron los trastes ya barrieron ya trapearon ya le dieron una freída a la cebolla pero sí quería estar con ustedes un ratito y háganme saber en los comentarios si les gustaría un poquito más historias así de mello o historias raras que les cuente para yo con gusto sentarme aquí a platicar con ustedes un ratito muchísimas gracias por vernos y si Dios quiere nos vemos en el próximo video hasta luego chau